Continuamos en el Tribunal de la Tarde conversando con la doctora Cris Melly Brito Padilla, ella es abogada, comunicadora y coach y nos ha traído un tema muy interesante, conflicto versus problema y cómo manejarlos, doctora. Cuando ya el problema está avanzado y genera un conflicto, entonces, ¿cómo manejar ese conflicto? Vamos a esta parte ya. Lo primero que tenemos que entender la terminología conflicto para luego explicarte cómo nos manejamos. Ya cuando te expliqué un problema se nos va de las manos y se intensifica, se convierte en un conflicto. El conflicto no es más que un choque de ideas, metas, métodos y intereses que realmente para que pueda existir tiene que ser primeramente percibido, es decir, tiene que tener una persona o varias personas sentir que sus intereses están siendo afectados o sus derechos para que pueda existir realmente un conflicto. Si nadie siente que hay nada que le afecta, realmente el conflicto no existe. Muchos conflictos realmente tienden ni siquiera a solucionarse, sino que se deterioran más y se aumenta más el tamaño, la intensidad, debido a que no son bien manejados. Y esta es una situación que es un poquito delicada en este sentido. Las personas, y se utilizan diferentes métodos para manejarnos en situaciones de conflictos. Entre ellos está, muchas personas utilizan lo que es la confrontación, es decir, el ponerme de acuerdo con la persona, conversar con ella, para luego tratar por medio de esa conversación, de ponerlo de acuerdo en los puntos determinados para llegar a solucionar esa situación conflictiva. En algunos casos, cuando los conflictos están generados por recursos, es decir, por problemas de recursos, lo único, para uno solucionar este tipo de conflictos, lo que hay que hacer es ampliar los recursos, es decir, hacer una expansión de los recursos. También existen algunos casos en que los conflictos, en vez de tú solucionarlos, lo que haces es que lo pones más intenso, lo pones más grande, debido a que son mal manejados. Y son en aquellos casos cuando la persona tiende a atenuar ese conflicto o tratar de no enfrentar el conflicto. Atenuar el conflicto quiere decir que tú buscas la manera de postergar, de postergar esa comunicación con la otra persona para evitar, ¿verdad?, tú tener que hablar sobre esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Al tú estar postergando o suavizando, el tú no tener esa conversación o ese acuerdo con la persona para ponerte de acuerdo o para solucionar la situación, lo que hace es que intensifique el conflicto. Otros, por ejemplo, al contrario, ni siquiera realizan esa postergación, sino que simplemente lo que hacen es que evitar el contacto con esa persona, cerrar esa comunicación, ¿verdad?, desaparecer muchos y ni siquiera enfrentar y dar el frente. ¿Por qué? Porque no le interesa o porque realmente creen que tomando esa actitud el conflicto se va a resolver solo. Pero la manera más correcta, real, para nosotros resolver una situación conflictiva es mediante el manejo asertivo de los conflictos. ¿Qué es eso, doctora? Quiere decir, este es un adiestramiento, una capacidad en la cual la persona tiene que tomar la delantera, es decir, de querer resolver esa situación, no postegarla ni aislarla. Es la manera de cómo una persona está preparada para tú poder enfrentarte con la otra persona, explicar tus consideraciones sin causar heridas, sin causar dolor. Explicar abiertamente lo que pasa, escuchar lo que al otro también le ocurre, es decir, tener empatía. Empatía es la capacidad que tiene una persona de poder ponerse en los zapatos del otro, de tú entender que cuando hay una situación conflictiva no solamente está lo que a ti te pasa a ti como ser humano, sino que también el otro tiene situaciones, el otro también tiene cosas que también le están afectando. Entonces, mediante lo que es la asertividad es el equilibrio entre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Esto no es cuestión de que tú ganes ni que yo gane, ni que yo pierda, ni que tú ganes, ni que pierda yo, ni que ganes tú. Es cuestión de que exista un equilibrio entre ambas personas y para esto la persona que utiliza el método de la asertividad tiene que ser una persona primeramente honesto consigo mismo y honesto con los demás. Y realmente no tomar en cuenta lo que son los intereses de lo que le pueda, o sea, lo que quiera en ese momento determinado, sino simplemente darse cuenta que lo importante es mantener una relación y una armonía con las demás personas. Dentro de también que se utiliza para esto, nosotros ningún conflicto se puede resolver si no existe la comunicación. La comunicación es vital para nosotros resolver una situación conflictiva, porque si nos comunicamos estamos transmitiendo a las otras personas nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también tiene un arma de doble filo, porque existen momentos en que esa misma comunicación lo que hace es que deteriora más la situación. Todo depende de cómo se comunica. Exactamente. Y también si tú realmente estás comunicando de una manera honesta y sincera, porque muchas veces tú, ¿qué tú haces? Esconder cosas. O asumir un rol de víctima. Exactamente. O asumir un rol de acusadora. Cuando retornemos, hablemos, doctora Cris Meli Brito, sobre aquellas personas que son como adictos al drama, adictos al conflicto, the queen of drama, o sea, la gente que vive paradójicamente como que esa sensación de conflicto se convierte en su leitmotiv de vida. Lo haremos cuando regresemos desde contacto con nuestros auspiciadores. Ya regresamos. ¡Gracias!